Con mucha alegría saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los queridos oyentes. Y continuamos con el devocional del día de hoy. La serie que estamos viendo esta semana es una pregunta que lleva por título ¿Me falta sabiduría? El verso de oración hoy lo encontramos en la carta a los hebreos capítulo 11 versículo 6. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y también en el espíritu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Señor Jesús! Pero sin fe, sin fe es imposible, es imposible agradar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en este día nos acercamos a usted con un corazón humillado, con un corazón humilde. Señor, no queremos ser aquellos que no tienen fe, queremos ser aquellos que creen a su palabra, que le buscan, que escuchan la palabra y la retienen para ponerla en práctica. Le decimos que le amamos, que le necesitamos, que somos dependientes de usted y de su palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y nosotros creemos que hay un Dios detrás cuidando de nosotros, ayudándonos siempre para que crezcamos en vida y en la naturaleza de Dios. Nuestra fe tiene que ser probada, gracias Señor, para que nosotros nos demos cuenta de cuánta fe es la que tenemos. Y después de eso, le alabamos y le adoramos. Bendito sea su nombre, porque es galardonador de los que le buscan. Amén. Hoy presentamos, queridos hermanos, debemos pedir a Dios con fe. Ayer veíamos algo muy importante, ¿recuerdan? Y eso era que tenemos que pedir a Dios. Pero no es cualquier cosa que necesitamos pedir, sino que es algo que Dios quiere darnos. Y eso que tenemos que pedir, ¿qué es? Es sabiduría. La Biblia nos da un ejemplo de alguien que pidió sabiduría. Dios se alegró mucho. Esa persona era Salomón, ¿verdad? En segunda de crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. Y aquella noche, apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme, pídeme lo que quieras que yo te dé. Hermanos queridos, Dios se apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Presten atención, él acaba de convertirse en rey. Ahora, pensemos, queridos hermanos, que ese rey eres tú. Y te acabas de convertir hoy en rey. Y Dios se te aparece y te dice, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué es lo que tú pedirías? Ahora tú eres el rey. Puedes. Y puedes pedir lo que quieras. ¿Qué pedirías tú? ¡Oh, Señor Jesús! ¿Qué pedirías? Muchos negocios, mucho dinero, mucha salud, muchas riquezas, mucho, mucho, mucho. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey el lugar tuyo. Confírmese pues ahora, oh, Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Hermanos, queridas hermanas, Salomón pidió sabiduría. Dios le dijo a Salomón en el versículo 11, por cuanto hubo esto en tu corazón. Salomón, presten atención, no fue solo de boca para afuera lo que dijo Salomón, fue desde el fondo de su corazón. Porque sabemos hoy que la gente suele tener el corazón puesto en una cosa, pero con la boca suele decir otra, otra cosa. Eso lo hacen para quedar mejor, o bien con todos. Pero aquí Salomón, él lo hizo de lo profundo de su corazón. Verso 11 Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren hacer mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Pues sabiduría y ciencia te son dadas, aleluya. Queridos hermanos, aquí podemos ver que Salomón pidió algo, pero eso que pidió no fue para él, sino que lo que pidió fue para Dios mismo. Él pidió para cuidar de la gente, cuidar al pueblo de Dios. Y Dios vio esto que había en el corazón de Salomón. Para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, dijo Dios. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Dios se quedó o no feliz, amados hermanos, con esto que pidió Salomón? Pues por supuesto, Dios se quedó muy alegre, muy feliz. Por eso la palabra de Dios dice, Dios queda alegre cuando pedimos sabiduría. Recordemos también este versículo, que está en Mateo capítulo 6, verso 33. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También en Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. La redención, la persona del Señor Jesús, es la sabiduría misma, y él habita en ti, y también habita en mí. ¿No les parece esto algo maravilloso? Cristo, Cristo Jesús es hoy nuestra sabiduría. Aquí en la carta de Santiago dice, en la versión King James actualizada, Santiago capítulo 1, verso 6. Todavía pida con fe, sin cualquier sombra de duda, pues quien cree con reservas, es semejante a las ondas del mar agitadas por los vientos. No imagine que tal persona, que es así, recibirá cosa alguna del Señor, pues es vacilante e inconstante en todos sus caminos. Es decir, es un hombre de doble ánimo. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿qué tenemos que pedir? ¿Cómo es que tenemos que pedir? Tenemos que pedir con fe, sin ninguna sombra de duda. ¿Cómo es esto, queridos hermanos? Bueno, usted viene y pide a Dios, y queda con un sentimiento. ¿Será que me va a dar o no me va a dar lo que le pedí? Pues, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, si pides con fe, Dios te dará y punto. Ahora, ¿dónde o de dónde vino esta cosa, será? ¿Será que va a dar o no va a dar? ¿De dónde vino esto? No sé si va a dar o no va a dar. Yo pedí, pero ¿me dará o no me dará? Si esa persona tiene dudas, es como lo que leíamos. El que cree, pero con reservas. Y es similar a las olas del mar agitadas por el viento. Ustedes que conocen el mar y ven las olas, que van y vienen, todo el tiempo. ¿Va a dar? Sí. Ahora va a dar. No. Más no va a dar. Más sí. Ahora parece que sí va a dar. Así son las olas del mar. Sí y no. Sí y no. ¿Ustedes creen que esa persona va a recibir algo del Señor? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, verso 6? Pero sin fe. Sin fe es imposible. Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Señor Jesús, hermanos amados, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, oigamos otro ejemplo. Imaginemos que hoy alguien me invita a comer a su casa, el próximo día martes. Y yo le llamo el lunes y le digo. Oye, ¿será que tú me invitaste a comer a tu casa? Él dice. Pero claro, sí, por supuesto, yo te invité. Y habrá mucha comida. Luego yo, el mismo martes, le llamo de nuevo y le digo. Amigo, voy a ir. Pero primero voy a comer algo muy reforzado. Porque quién sabe si llego a tu casa y no encuentro nada de comer. ¿Se imaginan? Esto es terrible. ¿Quién invitaría a alguien así a su casa? ¿Será, hermanos, que quien me invitó va a quedar alegre? Por supuesto que no. Pues es eso mismo que pasa con Dios cuando nosotros no creemos o ponemos en duda sus palabras. Debemos, sí, reconocer que muchas veces somos así para con nuestro amado Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el Señor por la palabra de hoy y por la advertencia que estamos recibiendo. Declaremos que nosotros somos aquellos que le buscan hoy a través de esta palabra le estamos buscando. Y también oramos que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones para atenderlas, para ponerlas en práctica. Para conocer de las Escrituras, leer de las Escrituras, leer de ellas, buscarle con todo el corazón. Por eso pedimos sabiduría, pedimos espíritu de revelación, pedimos que nuestra fe crezca al oír, al oír la palabra de Dios. Y que no dudaremos jamás, sino que creemos, creemos que el Señor nos dará todo aquello que le pedimos con fe. Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, confiando siempre en la palabra del Señor. Y también un día colmado de muchas, muchas bendiciones. Amén.